¡Hola familia! Yo soy Daniel Corino y hoy me gustaría explicaros cuáles son las principales diferencias entre dos de las superficies líderes del mercado. Os hablo de Decton y de Silestone, dos grandes productos que fabrica la empresa española Cosentino. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es Decton y qué es Silestone? Decton es una piedra ultra compacta. Esto quiere decir que se fabrica exclusivamente a partir de minerales sometidos a una gran presión y a una alta temperatura para conseguir una superficie de grandes prestaciones. Por su parte, Silestone es una superficie mineral híbrida que combina en su composición minerales premium y materiales reciclados. Lo que hace, gracias a una tecnología propia que se llama Hybrid Plus, con la que Cosentino ha conseguido, además, impulsar un proceso de producción más sostenible en el que se emplea un 99% de agua reciclada y un 100% de energía eléctrica de origen renovable. Y aunque son diferentes, las dos te van a dar una respuesta excelente en tu casa. Vamos por partes. ¿Son resistentes a las manchas? Tanto Decton como Silestone tienen una porosidad casi nula, lo que les otorga una alta resistencia a la absorción de líquidos. Y lo que es más importante, a las manchas. En ambos casos se limpian de una manera muy sencilla. En tu día a día bastará con que uses agua y jabón neutro. ¿Y cómo es la resistencia a las rayaduras? Las dos resisten bien el rayado y la abrasión. Y a la hora de instalarlas, ambas van a tener un muy buen comportamiento. Decton por la rigidez que le da su naturaleza ultra compacta y Silestone, gracias a su composición flexible. ¿Cuál tiene más colores? En cuanto a colores y texturas, las dos cuentan con un catálogo superior a los 60 acabados, que van desde el mate al pulido. ¿En qué espesores existe cada una? En cuanto a espesores, tanto Decton como Silestone presenta un amplio rango de posibilidades para realizar suelos, encimeras y aplacados. Silestone está disponible en 12, 20 y 30 milímetros. Y Decton en 8, 12 y 20 milímetros. A estos hay que sumarles Decton Slim con un espesor de tan solo 4 milímetros, especialmente diseñado para revestir tanto paredes como muebles. Esto te permite conseguir una mejor integración de los diferentes elementos de un mismo espacio o una mayor continuidad visual entre distintos ambientes en tu casa. Con un mismo material puedes revestir desde la encimera de la isla al frente de los muebles pasando por las paredes o el mismo suelo. En el caso del Silestone, además, puedes integrar el fregadero o el lavabo en el mismo material de la encimera, eliminando así las juntas. Y si hablamos de su resistencia al calor extremo, en el caso de Decton puedes retirar una sartén directamente del fuego o una bandeja del horno y dejarla enfriar sobre la encimera tranquilamente. En el caso de Silestone es mejor que utilices un salvamanteles. ¿Y cómo se puede usar en el exterior? Decton resiste perfectamente las inclemencias meteorológicas, no se mancha, no se agrieta y no cambia de color a pesar de la lluvia, el hielo o el sol. Por eso es perfecto para una cocina de exterior, una fachada o una piscina. Por su parte, Silestone solo se recomienda para el uso interior. Oye, que me dices que buscas una mayor resistencia al calor o que quieres una superficie especial para un uso exterior. En este caso, mi recomendación es Decton. Como resumen, gracias a su alta resistencia y fácil limpieza, tanto Silestone como Decton son perfectas para cualquier espacio interior.